Estamos aquí arrancando con el taller de Woody. Estamos aquí haciendo una limpieza de EPR. Limpieza de Inyectores con 2.10. Con un motor Volkswagen. Y unas bollas Zenitron. Estamos aquí en el taller de Woody Racing Team. Estamos aquí probando el coche de regreso. Después de hacerle la limpieza interna motor. Y la limpieza de Inyectores. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo viste el servicio? Perfecto. Funcionó muy bien. Acelera muy parejo. Cambio el funcionamiento. ¿Qué tal ahorita el encendido? El arranque ya instantáneo. Ya tenías problemas de que había que darle 2 o 3 llavazos. Muy bien el producto. Entonces lo recomiendas a otros mecánicos. Claro que sí lo recomiendo. Perfecto. ¿Cuáles son los teléfonos de tu negocio? Para que la gente que vea este video. Traiga tu coche aquí. Hacerle el servicio de limpieza interna de motor. Es el 2.10.28.98. Y el 44.23.20.58.83. Aquí en Querétaro va. Aquí en Querétaro. Perfecto. Buenísimo. Pues aquí hay otro taller que ya prueba los productos BG. Y empieza a ver que sí funcionan. Gracias. 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 Gracias.